Huele y es amargo. ¿Qué demonios? No es nada sabroso. El porno me mintió. Cielos, escúpelo Regin. Es cosa de ser perseverantes. Yo se la mamaba a mi mejor amigo, y al comienzo no me gustaba el sabor de su semen. Pero después de tragarle su leche muchas veces, ahora no puedo vivir sin ella. Tuviera amigas como tú. La vida es tan cruel. De hecho, soy un chico, y él tiene novia, pero no le molesta.